¡Qué placer tener otra vez a Sole acá! Y esta vez acompañada porque nos trajo, siempre habla y reivindica el rol de los agropecuarios y de las personas que están bien en contacto con la tierra y con todos los productos. Y hoy nos trajo acá, para que podamos conversar con él también, a Álvaro Gancio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Qué placer recibirles! Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, como bien decías, en otras columnas que hemos tenido siempre hablamos de aprender a cultivar, de aprender a cultivar nuestros propios alimentos, de consumir productos sanos. Y bueno, muchas veces los estudiantes de agronomía, después agrónomos y eso, nos apoyamos y aprendemos mucho de las personas que viven de producir sus alimentos y esa es su forma de vida y su sustento. Y bueno, qué mejor idea que hoy nos acompañara. Bueno, con mucha generosidad siempre nos enseñan y nos comparten su conocimiento. Bueno, y hoy también, con mucha generosidad, también compartiéndonos su tiempo, Álvaro Gancio. Así que yo le agradezco a Álvaro por acompañarme hoy. Y bueno, queríamos que nos comente un poco de la producción agropecuaria, en realidad de la producción hortícola, ¿no? Que es lo que Álvaro más se dedica. Y bueno, y compartir este momento también. Qué divino. Álvaro, y esto de que a veces se dice, todos podemos cantar, todos podemos bailar, ¿todos podemos plantar? Bueno, claro, por supuesto que sí. Sí, sin duda. Y es un oficio, ¿no? Tampoco es que se nace con un oficio, pero hay un camino de aprendizaje que pasando ese camino todos podemos hacerlo, sin lugar a dudas. Es más, digo, todos estamos aprendiendo. Digo, yo hace 25 años que estoy en producción agroecológica, soy productora toda la vida, pero antes hacía producción convencional. Y en este camino de la agroecología estamos aprendiendo todos los días, todos los días. ¿Y cómo se planifica esta producción que tiene que ver con lo ecológico? ¿Qué se hace donde vos plantás? ¿Cómo se trabaja ahí a gran escala? Sí, la planificación es fundamental y nosotros con... tampoco es gran escala, ¿no? Bueno, Fito tiene una lechuga y creo que por acá... Para nosotros es gran escala. Para Fito entonces sería una escala gigantesca. La verdad que el compromiso nuestro es, como productores de alimentos, es producir los alimentos de una forma sana, con un compromiso con la salud del primero y ante todo de los que producimos, de los consumidores y con el medio ambiente. Para eso, digo, hay varios pasos a seguir, digo, tenemos que partir de un suelo fuerte, digo, para que los alimentos puedan producirse en una calidad aceptable, porque, bueno, como nosotros mismos, digo, si estamos bien alimentados desde el principio, tenemos más posibilidades de estar sanos que si no. Bueno, entonces, partiendo de la base de que tenemos que llegar a tener un suelo con un nivel de fortaleza y diversidad, porque para nosotros la diversidad de la vida en el suelo es muy importante, partiendo de esa base podemos llegar a tener una producción que sea saludable. Nosotros no usamos ningún tipo de químico, que muchas veces en la producción convencional todos los problemas se resuelven con productos químicos, que la mayoría de las veces son agrotóxicos. Nosotros sacamos eso de nuestra producción, mejoramos la sanidad del suelo y desde ahí empezamos a planificar lo que es cada zafra en su momento, cada estación tiene sus producciones típicas y como la venta nuestra es en general directamente con el consumidor, en ferias, en esto y en lo otro, intentamos tener una diversidad de rubros muy grande y permanente. Eso lleva una gran planificación. Álvaro, ¿y qué rubros tenés en tu chacra? Yo en mi chacra trato de tener rubros secos, los rubros secos son papa, boñato, zapallo, cebolla, cosa de tratar de tener el galpón bastante cargado para después ir de a poquito teniendo de todo en el invierno sobre todo. Después cuando viene más la primavera hacemos hortalizas de todo tipo. Igual hay hortalizas de invierno que también hacemos, ¿no? Pero tenemos que tener 15 o 20 rubros distintos porque, ya digo, en una feria no podés ir con tres cosas, tenés que tener una tabla con una oferta variada e importante. Y uno imagina que este tipo de estrategias que a veces uno lleva en la vida, esto de mudarse de la ecología tradicional a lo agroecológico, irá sumando adeptos, ¿no? No sé si hay apoyaturas para esto, si cada vez son más. Nos ha traído solo muchas experiencias de comunidades, de gente que se interrelaciona. Porque uno no puede imaginar nada de esto desde un punto de vista individual, ¿no? Claro, claro. Es fundamental esto, digo, porque por eso la estrategia nuestra como productores ha sido desde un principio movernos en forma de red, por ejemplo. Ya desde el 2000, yo estoy hace 25 años y empecé en el 99 con esto. Y en el 2005 creamos la red de agroecología del Uruguay, la red de semillas nativa y criolla, que son realmente redes que no solo nos contienen, sino que avanzamos así en forma de red y vamos sumando. De alguna manera tenemos desde el inicio apoyo de algunos técnicos, muchos como Sole, por suerte. Hemos ido sumando hoy, estamos sumando a la comunicación. Sí, ya los consideramos de nuestro equipo. Sin duda. Entonces, digo, porque en un principio, hace 25 años, los productores teníamos que hacer todo. Teníamos que producir, comercializar, que es otra cosa, es otro oficio. Teníamos que promover, teníamos que difundir, teníamos que comunicar. Teníamos que investigar. Teníamos que investigar. Hoy tenemos mucho apoyo en muchos técnicos, incluso la facultad de agronomía hoy tiene investigación en el campo de la agroecología, que antes no la tenía. Y tenemos, integrando las redes a la facultad de agronomía, en la red de semillas, por ejemplo, tenemos equipos de comercialización. Y ya digo, hay no solo este programa, sino hay otros programas donde hemos integrado gente de la comunicación que nos ayuda a avanzar en esta forma de red que elegimos. Es muy interesante porque, además, sumado a la consigna del día de hoy, si hay lugar para el aburrimiento, yo pensaba todo esto que implica lo que ustedes nos traen como un regalo que capaz que no lo podemos llevar a la práctica todavía, pero ya está en la cabeza esta cosa de respetar a la tierra y ver cuando la tierra necesita y esa semillita. De devolver. Claro, sería mucho más fácil aburrirse y tomar otros caminos, de repente, de decir, bueno, vamos a ponerle este químico para que crezca, para que suceda. También hay que educar. Una de las cosas que más tenemos que aprender, los que somos más urbanos, de las personas que se dedican a la producción, es eso, la capacidad también de esperar, ¿no? Bueno, de hacer las cosas con su tiempo. El fito me hace cara. No, es que realmente en la planificación las cosas llevan su ciclo y, bueno, en cada cosa, en invierno hay cosas que no se pueden hacer y hay cosas que son más lentas y, bueno, y eso, bueno, Álvaro que se dedicó toda su vida lo tiene clarísimo, pero uno que va ahí con ansiedad y no sé qué, y esto, ¿cómo lo hago? Y, por suerte, nos tienen paciencia, por suerte. Yo te diría que es bastante más profundo, ¿no? Ese es el compromiso diario, pero hay un compromiso mucho más profundo porque estamos hablando de producción de alimentos. Entonces, el compromiso es con la generación que viene, con la siguiente y con la siguiente. Digo, porque este suelo que estamos pisando hoy y que pisaron nuestros padres y nuestros abuelos tiene que seguir alimentando a las generaciones que vienen. Entonces, si encontramos un método por el cual cuidar la posibilidad de que esto nos siga alimentando a otra generación tras otra de una forma saludable, ese es el compromiso, ese es el gran compromiso. Porque, lamentablemente, en los últimos 50, 60 años, con la Revolución Verde, se han puesto modelos de producción que degradan sistemáticamente el suelo, que es realmente la gran riqueza que tenemos. Entonces, recuperar esa posibilidad de producir alimentos de forma sustentable y con calidad, recuperando los sabores, recuperando la posibilidad de tener alimentos sanos, sin comprometer la salud del que los produce. Porque, primero que nada, creo que está eso de que hemos estado produciendo alimentos de una manera peligrosísima. Lo digo porque, además, existe hoy, el Ministerio de Agricultura y Pesca te da un carné de aplicador que te obliga a hacer cursos de aplicaciones para los que aplican agrotóxicos, te obliga a hacer cursos para poder usarlos sin comprometer su salud. Esos cursos te enseñan que vos tenés que usar guantes de goma, equipo de lluvia, máscara. Te tenés que preparar como si fueras un soldado de la trinchera de la Primera Guerra Mundial para producir alimentos. ¿Ya hay control sobre eso, Álvaro? O sea, en cuanto a, por ejemplo, no sé, pienso en una responsabilidad social empresarial, ya que hay cursos o hay tantos cuidados, pero alguien controla porque capaz que a corta escala es más fácil. Claro. Esos cursos, por ejemplo, antes no estaban y después se fueron implementando, o sea, que eso es algo que es un avance. Pero sabemos, en general, que todo lo que es agropecuario, que está muy difundido en el país, como toda política, es difícil que los controles lleguen a todos los predios, ¿no? O sea... Qué fuerte lo que acaba de decir él, ¿no? Que te tengas que armar como un soldado para producir alimentos, para llegar de la tierra. Es como muy fuerte. Sí, además también es para protegerse a uno mismo. Entonces, también es como una responsabilidad de... A veces el que no lo hace, y por ejemplo, imagínate que no lo controlaron y no lo hizo. ¿Quién es el perjudicado? Esa persona, ¿no? Entonces, en realidad... Claro. O que hace un trabajo y es lo que... Claro. Por eso es la responsabilidad empresarial. O sea, legislado está. Claro. Pero se actúa más sobre denuncias que sobre controles. Totalmente. Exactamente. Si hay una denuncia, se va. Pero no es lo común. Claro. ¿Cómo están las nuevas generaciones para hablar de soberanía alimentaria? Esa conciencia que vos estás diciendo es algo que ha permeado a ustedes que están en contacto con esta... Y que, bueno, a vos también te llegó eso, ¿no? A través de una cadena, ese contagio de... Vamos hacia ahí. Yo estoy alegremente sorprendido con ese tema. Digo, este... Por muchos años éramos casi los mismos, casi los mismos. Yo llegué a ser de los más jóvenes en las redes. Este... Y hoy, digo, a principio de año, este año, tuvimos un campamento de jóvenes de la Red Semilla donde había más de 100 jóvenes. ¡Uf! Este... Que incluso me convocaron, que fue muy importante lo de ellos, ¿no? Para hablar de cómo sostenerse. Este... O sea, buscaron gente que hace décadas que está en eso para ver cómo... Porque lo importante no es solo llegar a la Tierra, sino cuáles son las estrategias para mantenerse. Y, este... Eso habla de la seriedad con la que están encarando las nuevas generaciones, este contacto con la Tierra. Lo quieren hacer de una manera sana. Bien. Genial. Bueno, Sole, Álvaro, ha sido un honor tenerlos acá. Y esto que dijeron así como a la pasada, que quede así grabado a fuego, este espacio es de ustedes. Cuéntanos que nosotros somos el equipo de ustedes. Por ahora en este equipo solo hay dos lechugas. No llegaron más. Que sabremos cumplir. Hay grandes proyectos que serán llevados a cabo. Nosotros tenemos que irnos con Fito ahora, pero agradecemos profundamente su presencia. Fito, ¿a quién vas a llamar?